¿Peinarse el cabello es una pesadilla? Bueno, ya no lo es gracias al novedoso diseño del increíble Instyler Rotating Iron. Solo el Instyler combina un cilindro giratorio con cepillos desenredantes alineados. Este novedoso diseño separa el cabello individualmente, cepillándolo de forma pareja, gracias al cilindro giratorio, alisando el cabello sin quebrarlo ni dañarlo. Y como lo cepilla en lugar de plancharlo, su cabello reseco se convierte instantáneamente en sedoso. El Instyler es completamente automático, solo haga esto y deje que el Instyler haga el resto. Y lo mejor es que con sus tres niveles de calor, transformará hasta el cabello más grueso y áspero en una obra maestra gloriosamente lacia y suave en minutos. Entonces, ¿por qué pasar diariamente tanto tiempo haciendo esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Si puede obtener mejores resultados en minutos con el increíble Instyler Rotating Iron. Si alguien puede llamarse el maestro de los estilistas es Dean Banowicz. Dean, el estilista de Hollywood, es muy conocido por sus increíbles innovaciones enpeinados como estilista para American Idol y en E-Television. Dean acompañará hoy a la estrella de cine y televisión Nancy Valens para poner a prueba esta nueva y destacada herramienta. Bueno Dean, tenemos una gran sorpresa para la audiencia hoy. Puede que conozcan a esta adorable jovencita. Es una buena amiga y mi participante personal de American Idol, Kimberly Love. Hola, Kim. Hola, Dean. Seguramente recuerdan a Kimberly como finalista de la segunda temporada de American Idol y por su sensacional carrera como artista cosechadora de éxitos. Kim y yo nos conocimos en la segunda temporada de American Idol y puedo decirles que este sí es un cabello difícil de manejar. El día anterior a sus actuaciones, ella venía a mi apartamento y pasábamos horas intentando alisarle el cabello. Horas. Horas. Nos tomaba mucho tiempo y debo decirles que el Instaile reemplazará todos esos pasos. Para demostrarlo me pondré a trabajar y separaré el cabello. Lo posicionaré cerca del cuero cabelludo y comenzaré a deslizarlo. Miren lo suave y sedoso que luce el cabello. Pasa de seco y áspero a ser un cabello sedoso y suave. Miren ahora cómo enmarca su rostro. Sí, es cierto. Fantástico. Se posiciona, se cierra y se desliza. Está transformando el cabello completamente. Miren cómo ingresa seco y áspero. Y cuando sale del Instaile es un cabello sedoso, suave, brillante y realmente espléndido. Hasta tiene brillo, Bim. Increíble. Voy a pedirte un favor. ¿Podrías mirar hacia tu derecha? Quiero que vean este hermoso y sedoso cabello. Y quiero que vean el cabello que aún no hemos tocado con el Instaile. ¿Ven la diferencia? Es muy sorprendente. Increíble. Es increíble. Es cierto. Las planchas de hierro en realidad deben calentarse mucho para poder alisar mi cabello. Siempre supuse que necesitaba aplicar mucho calor para poder alisar un cabello como este. Sí. Con Aline Styler no tienes que preocuparte por el calor intenso. Utiliza el calor necesario para tu cabello. Y de hecho le da mucho brillo. Completamente. Y sabes, lo verás en esta parte del cabello. Lo más indicado, recuerden, el primer paso es peinar el cabello. Asegúrense de que no esté enredado. Vamos a pasarlo. Y pueden ver cómo el cabello pasa a través de la primera serie de cepillos. Y lo que hace es alinear el cabello para que pase por el cilindro alisador. Lo deja suave y brilloso. Y luego la segunda serie de cepillos le da ese cuerpo, ese volumen y brillo intenso. Miren eso justo ahí. Es un cabello hermoso. Sí, es cierto. Bueno, Nancy, quiero que veas bien de cerca estas puntas. Mira las puntas. Mira qué secas y quebradizas están. Tienen vida propia. Están miradas hacia arriba. Ahora, quiero que observes estas puntas. Mira la diferencia. Es una belleza. No tiene absolutamente ningún producto en el cabello. Es sorprendente. Me pone muy contenta. Y la prueba está en que cuando lo sueltas, cae todo junto. El cabello que peinamos con el Instyler es suave, hermoso, y cuando lo probamos, miren, cuando lo sueltas, cae como una pluma. Es hermoso, manejable, brilloso, sexy, digno de un artista. ¡Fantástico! Es fantástico. Este es el mechón de cabello que me causó más problemas. Y pueden ver esta franja de cabello rebelde. Hubiera llevado muchísimo trabajo emparejarlo y alisarlo con solo un secador y el cepillo. Ahora, vamos a posicionar el Instyler bien junto al cuero cabelludo. Automáticamente comienza a funcionar como debe. Lo deslizamos lentamente. Pueden ver el cabello rebelde pasando a través del Instyler y sale luciendo fantástico. Es muy sorprendente. De hecho, estoy impactado. Hubiera querido tenerlo antes. ¿Cuánto? ¿Cinco años? Sí, cinco años atrás. Tienes cuerpo y volumen en la base, en la raíz del cabello, donde uno desea tener ese volumen. El cabello sale muy suave y sedoso. Es muy sorprendente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.